¡Ay! ¡Gracias! Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con dos amigos Macarena, ven Macarena Macarena, Macarena, Macarena Que te gustan los veranos de Marbella Macarena, Macarena, Macarena Que te gusta la bobina guerrillera Que te gustan los veranos de Marbella Bala tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Bala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Bala tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Bala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Bala tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Bala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Bala tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Ay! Bala tu cuerpo, alegría, Macarena Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella, Macarena, Macarena, que te gusta la bobina guerrillera. Dala a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh, Macarena! Hala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pagará la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh, Macarena! Macarena sueña con el cotinete Y se compra los modelos más modernos ¿Te gustaría vivir en Nueva York? Hala tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo pagará la alegría y cosas buenas Hala tu cuerpo, alegría Macarena ¡Eh, Macarena!